A dos horas de las cataratas del Iguazú, se encuentra San Ignacio Miní, una ciudad levantada por orden de los jesuitas a principios del siglo XVII. En su época de esplendor, la misión jesuítica llegó a tener cerca de 33.000 pobladores. Las ruinas de la misión, levantadas hace 400 años, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. A diferencia de otras congregaciones religiosas, la orden jesuita no tuvo una actitud beligerante con los aborígenes. Este proceder aparece claramente en las ruinas de San Ignacio. Junto a la Plaza de Armas, el Cabildo y la Iglesia, se pueden encontrar paredes que pertenecieron a los talleres, al colegio y a los hospitales. Tres dependencias públicas que la colonización española siempre negó a los indígenas naturales de la región. Gracias. 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 Gracias.